Hola y bienvenidos a Hela Academy. En este vídeo nos gustaría mostrar la estructura, el funcionamiento y el diagnóstico de un catalizador. El catalizador más utilizado actualmente en los motores de gasolina convencionales es el catalizador regulado de tres vías. La tarea del catalizador consiste en convertir los contaminantes procedentes del proceso de combustión del combustible en gases de escape no tóxicos mediante una reacción química. Junto con nuestra unidad de control del motor y la sonda lambda, la mezcla de aire y combustible se regula con gran precisión para reducir las emisiones en cualquier condición de funcionamiento. La temperatura óptima de trabajo de los catalizadores se sitúa entre 400 y 800 grados centígrados. Echemos un vistazo a uno de estos catalizadores. Veamos todo lo que hemos explicado en este ejemplo. Aquí arriba se encuentra la conexión del colector. Justo debajo tenemos el tubo flexible para compensar las vibraciones del motor. Y aquí, en la parte inferior del tubo de escape, está la brida roscada para nuestra sonda lambda. Más a la derecha tenemos la carcasa del catalizador. ¿Qué aspecto tiene el interior de un catalizador? Aquí tenemos diferentes soportes cerámicos y en nuestras muestras podemos ver los componentes individuales del catalizador. Empecemos por la carcasa. En su interior se encuentra el soporte de cerámica. Y aquí tenemos una protección aislante. El catalizador consta de un cuerpo cerámico o metálico en forma de panal con varios miles de canales. En los canales se aplica una capa intermedia, denominada wash coat, fabricada en óxido de aluminio, que amplía la superficie aproximadamente 7.000 veces. Sobre esta capa intermedia se aplica mediante evaporación térmica una capa catalíticamente activa con los metales rhodio, paladio y platino. El soporte cerámico se fija en la carcasa mediante una protección aislante, que al mismo tiempo compensa la dilatación térmica. Pero, ¿cómo funciona realmente este catalizador? Los gases de escape nocivos del motor llegan al catalizador a través del colector de escape y fluyen por los canales del soporte cerámico. El contacto de los gases de escape con la capa catalítica desencadena una reacción química de reducción y oxidación en paralelo. El término catalizador de tres vías significa que tienen lugar tres transformaciones químicas simultáneamente en cuanto se alcanza la temperatura de funcionamiento. La pregunta ahora es cómo se puede comprobar el funcionamiento del catalizador. La supervisión se lleva a cabo como parte del diagnóstico on-board. Si hay una avería, suele encenderse el testigo de control del motor. Los vehículos modernos están equipados con dos sondas lambda, una sonda de regulación anterior y una sonda de monitorización posterior al catalizador. Veamos ahora el ejemplo de este vehículo en el dispositivo de diagnóstico. Una comprobación sencilla consiste en comparar los parámetros de las dos sondas lambda desde la unidad de control. Ya hemos seleccionado los parámetros deseados en el dispositivo de diagnóstico para ver los valores de las sondas lambda. Ambas sondas miden el contenido de oxígeno en los gases de escape y transmiten esta información a la unidad de control. La unidad de control compara los valores de la sonda anterior y de la sonda posterior al catalizador y puede así evaluar el funcionamiento del catalizador. En nuestro caso, la línea de tensión de la sonda posterior al catalizador es significativamente más baja que la sonda de regulación. Esto significa que el contenido de oxígeno en el catalizador se reduce y el catalizador funciona correctamente. Si ambos valores son casi igual de altos, se puede concluir que la capacidad de almacenamiento de oxígeno del catalizador es baja y se debe a un catalizador defectuoso. Además, también podemos incluir en la medición la comprobación de los valores de los gases de escape. Si los valores de los gases de escape se ajustan a las especificaciones del fabricante del vehículo, se puede suponer que el sistema de post-tratamiento de los gases de escape funciona correctamente. Espero que hayan disfrutado de este tutorial. Gracias por su atención y nos vemos pronto en Hela Academy.